Conozca la aplicación móvil Freestyle LibreLink. Ahora podrá utilizar su smartphone o el lector Freestyle Libre con el mismo sensor. Para escanear con el teléfono, basta con que lo mantenga sobre el sensor para poder visualizar sus niveles de glucosa cuando lo desee. Cada vez que escanee el sensor, el teléfono mostrará inmediatamente el nivel actual de glucosa, una flecha de tendencia que indica hacia dónde se dirige el comportamiento de sus niveles de glucosa y un gráfico con los datos de glucosa correspondientes a las 8 horas anteriores. La aplicación también permite incorporar notas sobre alimentos, ejercicio y otras actividades o acciones indicadas por su médico que pueden influir en los niveles de glucosa. La aplicación le permitirá revisar las tendencias y patrones de glucosa mediante diversos informes. La aplicación también ofrece la opción de compartir los informes sobre sus niveles de glucosa. La aplicación Freestyle LibreLink está disponible para iPhone y Android. Para descargarla, visite la App Store o Google Play.